...de Tokio, vámonos a el triatlón rumbo a los Juegos Olímpicos del próximo año. Estamos en vivo desde el Parque Odaiba de Japón, la prueba varonil, donde no se hayan hecho esfuerzos para separar sus tiempos con las manos entrelazadas y eso les cuesta, no hubo un esfuerzo para tratar de adelantarse una a la otra y eso les cuesta la descalificación y por consiguiente, José Manuel, pues el triunfo de Flora Dove. Sí, y que al final, pues también sí consigue ahí un lugar con la manera en la que llegó su compatriota, pero pues bueno, dará mucho de qué hablar, muchos estaban quejando después de los resultados conforme iba amaneciendo en distintas partes de Europa o muchas quejas con respecto a esto, que como bien lo dices, está dentro del reglamento, está marcado así, queda la pregunta de qué hubiera pasado hace cuatro años, pero bueno, el reglamento cambió después de lo que se dio en la prueba varonil, en esta prueba del triatlón. Es exactamente lo que te iba a decir, esos eran los comentarios, las protestas, porque los hermanos Brownlee, también de la Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, así entraron de la mano los dos, los dos hermanos juntos y ahí sí no hubo descalificación, pero entonces no estaba esta regla que estábamos comentándole. Y bueno, pues estamos ya en la rama varonil, ya decías, José Manuel, son 67 participantes y hay dos mexicanos, Rajales, doble campeón de los Juegos Panamericanos en Toronto y ahora en Lima, que está buscando otra vez participar en los Juegos Olímpicos, ya lo hizo en Río de Janeiro y buscando otra vez un lugar olímpico. Aquí están los participantes, los vemos en pantalla, los 67 que están tomando turno dentro de esta salida, y así desde el principio es como estamos viendo la punta en donde trata de colocarse las luces. Pues ahora a diferencia de seis segundos entre uno y otro, pero así en... Ahí a Jonathan Brownlee, que también está peleando en los primeros sitios, ahí está Crisanto Grajales, número 39, el medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima y de Toronto, Irving Pérez, fue cuarto lugar en esos mismos Juegos, pero sale adelante Irving Pérez, entre los mexicanos el mejor colocado, así que vamos a la segunda vuelta de esta etapa. Ahí Henry Schterra, así que siempre peleando, ya dejamos medalla de bronce en Río de Janeiro, en los Juegos Olímpicos, y ahí se mantiene en la punta, es una corta diferencia, pero al fin es una ventaja para él. Ahí están las posiciones con Schumann. Todavía alejados al hombre que ganábamos, que era Jacob Reed Wiesel, también teniendo en la parte posterior Brownlee, el británico, pero ahí está Schumann y está peleando Kodoko. Y aquí el recorrido que están teniendo estos participantes con Richard Varga. Este es el curso que tienen que recorrer, esta es la parte que está puesta dentro del área de transición, el Rainbow Bridge, que es la zona que está en la parte superior, que es una zona que tienen que cruzar cercana, y ya cuando estén en el circuito de bicicleta, que es el segundo, y el tercero, que es el curso, van a ser las dos vueltas que se han puesto dentro de esta prueba en Juegos Olímpicos. Y bueno, también habrá que tener en cuenta las condiciones climatológicas, el día de ayer, pero finalmente siguen siendo altas temperaturas. Sí, y hoy la lluvia que se ha presentado temprano en Tokio, así que eso puede favorecer a muchos de los atletas cierre. Aquí están en cuanto a los números con Jacob Reed Wiesel, que ya ha quedado rezagado después de lo que hemos visto con Henry Schumann, que ya ha tomado la primera posición. Cristian Blumenfeld, que en cuanto al ranking internacional, también ha sido colocado dentro de las élites. El noruego, y aquí está Henry Schumann, que es el líder de la competencia, él está colocado como quinto en el ranking, en el individual, también está colocado en la séptima posición. El resto de los participantes, Pierre Lecour, que no ha leído nada mal en cuanto a los rankings a Francia, pero ya decías que Luis Vincent es el mejor colocado como número uno o número dos dentro de los distintos rankings. Sí, en el ranking de la Unión Internacional es número... es el San Luis, así que no está, no está presente el competidor francés junto con los tres españoles, los grandes, los tres grandes españoles que prefieren guardarse para el campeonato mundial. Así que 13 minutos, 35 segundos, y bueno, pues se mantiene. Aquí está Jonathan Broly, el medallista de plata, uno de los hermanos británicos que ganó esa controvertida medalla, que también con las manos enlazadas cruzaron la meta en Río de Janeiro, y bueno, que está también tratando de regresar a su mejor forma después de una ausencia importante. Y aquí está nuestro líder, Henry Schumann, cuando ya el reloj marca los 14 minutos, 18 segundos. Y es Schumann, ya lo mencionábamos, con una ligera ventaja. Aquí están las diferencias, 8, perdón, 18, 28, con tres segundos de ventaja sobre Dibay, el húngaro. Richard Varga, con seis de diferencia. Broly, con nueve, lo mismo que Reed, con nueve. Lecourt, el francés, con 12 segundos. Y así se van a estar saliendo con esa ventaja. Vamos a ver quién sale primero a la competencia del ciclismo. Ahí va Henry Schumann a buscar su bicicleta. Todavía tiene que ser este recorrido largo, pero vean cuántas bicicletas. Son 67 que están apostadas en los racks. Ya saben en dónde está su bicicleta. Aquí ya llega Schumann rápidamente colocándose el casco y sale ya rumbo a la segunda etapa de esta natación. Irving Pérez, el mexicano, ha remontado posición, está en el número 25. Remontó dos lugares en la posición 25, es donde está el mexicano Irving Pérez. Aquí el recorrido esperando de que no haya ninguna penalización. Hubo ayer solamente una penalización en la transición del nado a la bicicleta. Tienen que subirse a la bicicleta pasando esa línea blanca, si no habrá una penalización y de inmediato todos los atletas pasando en esta zona. Y ahí el recorrido que tienen, en donde Schumann se ha colocado en el primer lugar. Ya estaremos al pendiente del mejor mexicano, Irving Pérez, que salió en la posición número 25. Y 43, Crisanto Grajales acaba de salir también ya en el número 43. No es su fuerte la natación. Lo de él es la carrera también, la de Crisanto Grajales, que hizo una pretemporada, un campamento de altura en P. Pues aquí está un contingente que luce cerrado, ahí con Schumann, que va a ser acompañada en esta carrera en bicicleta, que tienen que dar ocho vueltas en este recorrido que se ha puesto. Estamos ya también listos para lo que será la clasificación en mixtos. Después de la primera transición, así es como están Schumann en la primera posición, tres segundos por delante de Debye. Ahí hay dos japoneses entre los primeros once de esta competencia. Y bueno, por lo pronto, Brunley ya desplazó. Aquí está, mira, ya subió. Está mejorando lugares, Irving Pérez, el mexicano. Se tiene, es en descenso. Ahí está Schumann observando. Crisanto Grajales después de la transición está en posición 42. Después de la primera transición del nado a la bicicleta, en buenas posiciones en donde se ha colocado el mexicano Irving. Recordando que son 40 kilómetros de ciclismo, son ocho vueltas a este circuito de cinco kilómetros. Aquí está la parte con todas esas estructuras que se han acompañado. Con el mexicano en la posición 19 y el grupo que está por detrás está a 25 segundos. Sí, me pareció ver que en ese segundo grupo también venía ya Crisanto Grajales. Y un hombre todo de verde. Ojalá y sea él para que no quede tan retrasado Crisanto Grajales. Porque ya decíamos, es un extraordinario corredor. Aquí está, mira, el número 44. Seguramente viene en ese grupo, ¿eh? Viene en ese grupo. Son dos grupos con 20 participantes. Ahí está colocado en el grupo perseguidor del mexicano. Richard Murray hasta el 49, sorpresa. Él fue cuarto lugar en los Juegos Olímpicos. Aquí viene en este recorrido. Ahí está el grupo perseguidor en donde Grajales ya está colocado por delante. Persiguiendo al grupo colocados estos participantes. Ahí con Bishop, con Fisher, con Lourdes, con White en la posición 25. Este es el grupo que viene persiguiendo a los líderes y vendrá el siguiente grupo. Ya son grupos amplios los que tenemos hasta este momento. Irvin Pérez ha ido hasta la posición 34 en un grupo que ha quedado perseguidor del segundo grupo. Así es que ya la diferencia que tienen es un minuto ahí en donde viene colocado el mexicano Crisanto Grajales. Sí, ya se juntó todo ese. Es un pelotón grande la que está en persecución de este hombre Schoenberg. Ya decíamos, fue en México. Esta prueba del cartón son 16 segundos de diferencia entre líder Schoenberg y el grupo, ese amplio grupo de perseguidores donde vienen los dos mexicanos. Qué bueno que ahí están peleando palmo a palmo tanto Irvin Pérez como Crisanto Grajales. En la primera posición, en la parte final ya de la vuelta número 4, estamos llegando, José Manuel, a la mitad apenas de la prueba de ciclismo. O sea que van a completar los 20 kilómetros. Vendrán ahora dentro de este grupo, así es como se están colocados en la sexta posición, es en donde viene el que estaba el líder. Bueno, ya se va al séptimo lugar, Schoenberg Schumann. Es un segundo, dos segundos que no es nada en una competencia de triatlón. Aquí está el recorrido y en donde el mexicano Irvin Pérez sigue colocado en este grupo, en el perseguidor ahora, porque ya son dos grupos los que han colocado solamente, es en donde viene el otro mexicano, Crisanto Grajales. Así es, ahí veíamos también a Schumann y ya está recuperando ventajas el sudafricano que salió como líder en la natación. Ya se ha metido dentro de los primeros 15. Vamos a esperar si puede venir una buena reacción. Irvin Pérez, vean, en ese grupo, ya lo decíamos, ha bajado hasta el sitio 33, pero ya dentro del grupo perseguidor. Vamos a esperar el lugar que le dan a Crisanto Grajales, el veracruzano. No aparece, en estos va dentro del grupo, va dentro del grupo. No va tan lejos de los líderes, así que tiene buena oportunidad. El mexicano, que es un buen corredor, la vamos a esperar. Pero hay muchos buenos corredores dentro de ese grupo, así que si se mantiene así, falta mucho, faltan 20 kilómetros. Pero si se mantuviera así, entrarían todos juntos prácticamente a la etapa de carrera. Y sería impresionante el nivel que va a haber ahí, porque hay... ...que está anexa a esta parte en donde se está llevando a cabo el triatlón. Este grupo ahí, precisamente, vemos en el antepenúltimo lugar de este grupo, precisamente, a Irvin Pérez. Una larga columna multicolor, la que está pasando en este momento, por esta parte hermosa del parque Odaiva. Y bueno, pues ahí está el grupo hasta el momento. Se empieza a dividir otra vez este grupo. Se empiezan a rezagar algunos, incluido el mexicano Irvin Pérez. Pero bueno, pues ahí están los líderes. Mira, todavía son muchos. Voltea, precisamente, el británico a ver a sus competidores y a buscar, desde luego, a Brownlee, a su compañero de equipo... ...para ver dónde viene ubicado para tratar de hacer conjunto, como lo hicieron el día de ayer sus compatriotas. Aunque, al final, pues fueron descalificadas por esa acción de entrar de la mano cruzando la meta. Pero el hombre que dio ese jalón es Thomas Bishop. Bishop es el que da ese jalón para que tengamos dos grupos ahora dentro de esta competencia. Aquí vuelven a acercarse dentro de esta parte. Vuelve a compactarse ese grupo. Pero ahí Bishop es el que tuvo ese momento. Ahí que vemos a Briggs Whittle con esa parte en el cruce. Muchos voltean a ver cómo se encuentra el pelotón. Aquí está uno de los favoritos para quedarse con la competencia, como es Pierre Lecoeur. Ya hace varios segundos que pasaron por esta curva el pelotón que va de puntero. Y se nota demasiado la diferencia de la velocidad. Ahí intentan imprimir, tratar de ganar segundos. Sin embargo, pues son 2, 4, 6, 8, 10. Son cerca de 12 competidores los que se han quedado ya muy, muy rezagados. Incluido, ahí veíamos todo de verde, a Alveracruzano Crisanto Grajales. Está impuesto en la posición número 34 a 8 segundos de la primera. Así es como se ha colocado la competencia. Y no nos falta nada, Robert, para hacer esa transición de la bicicleta a la carrera. Sí, estamos cumpliendo la hora de competencia. Estamos ya con 5 vueltas completas. Vamos a completar la sexta. Son 8 en total de un circuito de 5 kilómetros. Y bueno, pues se mantiene todavía un grupo muy compacto. Un grupo muy fuerte, muy numeroso. Está liderando la competencia en esta parte. Estaba diciendo Richard Varga se cae. Afortunadamente, sin consecuencias, ya rápidamente se reincorpora a este grupo. Pero bueno, pues el golpe y el susto, eso nadie se lo quita. Se ha rezagado como unos 5 o 7 segundos. Ahí viene por detrás persiguiendo al grupo. Hay un hombre que se ha rezagado, pero todavía permanece aquí en la mirada dentro de las primeras posiciones. Allá viene Varga por detrás. Así que hay un pequeño grupo de tres competidores que viene en la segunda posición en cuanto a grupo se refiere. Y Varga que seguramente va a tratar de dar alcance porque ya los ve ahí en el fondo. Ya cruzamos la hora dentro de esta competencia. De verdad no quisimos ser un ave de mal agüero sobre lo que acaba de pasar. Y deben de tener mucho cuidado. En la curva, es una curva muy pronunciada y es muy reducida, como dices, Robert. Sí, y son tantos los competidores que vienen. Es un pelotón muy grueso. Entonces, pues, lógicamente todos quieren ganar la posición para dar la vuelta. Y pues algunos se tienen que abrir, otros tienen que hacer maniobrar. En forma hasta que Richard Varga pierde el control de su bicicleta, cae y ya intentó. Y veíamos cómo estaba imprimiendo velocidad, tratando de alcanzar otra vez a este grupo. Allá lo vemos al fondo, tratando de reincorporarse al pelotón a Richard Varga, al deslovaco. Han sido tantos los cambios que se han tenido del líder. Es difícil el marcar, porque viene dentro de este grupo, colocados con los grandes favoritos que están para la competencia. Pero hay otros que pueden dar la gran sorpresa. Conoceremos el tiempo entre la primera posición y en el fondo, en donde está colocado el mexicano Irving Pérez. Dentro de este primer grupo, así es como se longa este grupo líder. Y vemos también al noruego. Y aquí está precisamente este hombre número 63 de Richard Varga, que fue el que cayó. Haciendo un esfuerzo tremendo, se nota en el rostro. Como aprieta la quijada, aprieta los dientes para tratar de imprimir. Y es en donde... Ahí son tres competidores. Sí, tres competidores. Qué difícil el momento. Y ellos no regresaron. Y es uno de los favoritos. Romenfeld, el noruego. Y la herida que tiene el Ursk, que es otro de los favoritos. Aquí está Blumenfeld, el segundo favorito. El número dos en este ranking de esta competencia. Está quedando fuera el noruego, que había sido penalizado, recordamos, en la natación. Christian Blumenfeld, el noruego. Y bueno, va muy dolorido este número. Las imágenes en el rostro. Y es que vas enganchado a la bicicleta. Es muy difícil este tipo de pruebas. Hay unos seguros que se ponen en los pies en la bicicleta. Para que no tengan ningún percance, para que sigas dentro de la competencia. Ya apretado el grupo líder, el mexicano Irving Pérez. Ahora viene en el grupo perseguidor. Todavía la diferencia debe de ser de dos segundos. Entre el grupo líder y lo que está haciendo este grupo. Que tendrá que apretar para no quedarse rezagado de quienes vienen. Pero la inspiración deja. Y la mala noticia es que Irving Pérez ya no viene en este grupo. En este grupo aquí está la campana que les indica. Que tan solo es una vuelta la que falta. Así que Bishop, el competidor británico, se coloca en la primera. La mitad debe de venir Irving Pérez en el sitio número 29. A 22 segundos de diferencia está el mexicano de líder Bishop, el británico. Sí, se ha quedado solo en esa segunda parte. Él está persiguiendo solo y estos son los que vienen por detrás. Aquí está lo que decíamos el mexicano Irving Pérez solo. Viene solito atrás de ese grupo. Se quedó muy retrasado. Ya no pudo mantenerse ahí a la rueda de los competidores. Aunque aquí trata de empujar fuerte. Lleva, pues ahí está en el número 41 Irving Pérez. Pero ya están muy cerca, vean, los tres hombres que están haciendo equipo. El morelense con ese número 41 y que está colocado en la posición 33. La marca que se tenía era 7 segundos. Pero ya el grupo que ha perseguido ya lo tiene en vista al mexicano Irving Pérez. Sí, ya decíamos trabajando estos tres, el japonés, el eslovaco y el australiano. Trabajando en equipo en la persecución del mexicano. Y están a punto de darle alcance. Quizá lo mejor para Irving Pérez, aunque faltan ya pocos kilómetros, es pegárseles a ellos, a estos tres competidores, para que se vaya con ellos, para que lo jalen y logre reducir la distancia que tiene el grupo puntero, que viene muy fuerte. Así que aquí está la parte final. Bishop ya se viene desatratando de ganarle tiempo al tiempo para iniciar ya la parte de la carrera. Así que una entrada masiva a la zona de transición. Vienen a dejar sus bicicletas y van a arrancar los 10 kilómetros finales. Wilds, finalmente el neozelandés, es el que cruzó la meta en el primer lugar. Una hora 18 minutos, 55 segundos. Más rápido, el cambio tiene que ser bajarse de la bicicleta antes de cruzar la línea. Si no hay una penalización ahí. Y ahí está el resto. Brownlee, que está colocado en la posición 15, el medallista de plata de Río. Vendrá ahora la parte de la carrera. Ahí está Wild, que sale como el gran favorito Jacob Wild, que va en la posición 1. Y aquí están los participantes ya en la salida para la prueba de los 10 kilómetros en la carrera. Así que aquí vamos a ver quién es el hombre que tiene mayor experiencia, más aptitudes en el atletismo. Mientras vemos aquí ya a Irving Pérez, que ya fue absorbido por ese pequeño grupo de tres competidores. Sí, se les pegó a Irving Pérez, que era lo mejor que puede hacer Irving Pérez para no retrasarse. Ahí se les ha pegado a estos hombres. Y aquí está ya la parte del atletismo, en la que va a ser seguramente un cierre espectacular, porque ven cuántos hombres hay ahí participando en esta última prueba del triatlón, el preolímpico, aquí en el Parque Odaiba de Tokio, Japón. Vamos a ver si Bills White, el australiano, está también Shulman, está también el neozelandés. Hay varios que pueden dar una gran sorpresa. Aquí está ya entrando Irving Pérez, junto con los tres competidores que le dieron alcance, que es Hoyo, está también por ahí Royal, y también está Richard, Richard Varga, el que se cayó, que está en este momento haciendo su transición. Pero ahora viene el resto del pelotón, la diferencia entre el primero y el grupo que venía en persecución, que era el caso de Irving Pérez, era de 1.30, un minuto con 30 segundos lo que tienen por atrás. Ahí está Royal, ya también iniciando su competencia en la carrera. Y un gran cambio que tuvo el de Veltic, que es el que se ha colocado en la primera posición. Allá vienen los perseguidores dentro de un grupo que se ha hecho compacto, de los que han salido en la primera parte de la competencia. Aquí viene el siguiente cambio, ahí está Jit de la Gran Bretaña. Este es el grupo que venía en el fondo, y ahí está el mexicano Crisanto Grajales, que ya está... Allá, y este hombre de Sudáfrica, cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Río. Ahí vemos atrás, ahí en el fondo, al mexicano Crisanto Grajales, gran corredor, sin embargo, creo que es mucha la distancia. Que fue justo el primero de septiembre. Esta es la prueba, la antesala de lo que va a ser el campeonato del mundo. Aquí está la diferencia con este grupo que viene, son 38 segundos. Aquí los que vienen, que es NABL, y el resto de los participantes, con Heming de los Estados Unidos. Gracias por continuar con nosotros, en este test que se está teniendo, camino a Juegos Olímpicos, con muchísimo gusto Roberto Peláez y José Manuel Guillén, en una carrera en donde quedan tres vueltas por delante. Y Hayden Wilde, de Nueva Zelanda, estaba ubicado hasta hace unos momentos en el primer lugar, pero tiene hombres muy importantes, como Jill Gwyn, el belga, que es un extraordinario corredor, uno de los mejores en esta temporada. Tyler Milanchuk, también de Canadá, reconocido como un gran cerrador. Y ahí están los dos metidos, entre los primeros lugares. Ahí está Wilde, que se mantiene desde el principio. También aparece el canadiense, que ya lo acabamos de mencionar. Ahí está también el noruego Storms. Atrás viene el alemán Schornburg, y ya se ha retrasado un poco el belga, el belga Gwyn's, y también ya ha quedado también un poquito más atrás el británico, el británico precisamente Broly, que estaba peleando, pero parece ser que igual ya le han puesto más ritmo, más velocidad a esta competencia. Ya son cuatro, nada más los que marchan en la punta. Aquí el resto de los participantes, ahí está Wilde, ahí está Strongs, ahí está Milanchuk, y ahí está colocado el alemán, ya se ha rezagado el... Un Crisanto Grajales, se ha colocado 24, ha tenido una buena reacción, a unos 52 está Crisanto Grajales, todavía es mucho de Milanchuk, pero Irving Pérez a 2-0-7, así que Crisanto ya ha superado detrás de los primeros sitios, pero ha tenido una buena reacción, Crisanto, vamos a ver hasta qué sitio logra llegar. Y aquí están los tres primeros, que ya victoria solamente, hoy podría ser la segunda victoria que ha tenido Wilde. Y aquí está constantemente poniéndose, pues esa... Pues una banda en la cabeza, pero la condición de esta banda es que tiene hielo, es fría, por eso es para tratar de enfriar un poco la frente, por eso se ve tan amplia, tan gruesa, porque lleva ahí, pues le pasan, pues no sé, es una banda congelada para ir mitigando un poco el calor, la humedad que se siente en estos momentos. ¿Qué momento este? Es cuando comienzan por la cabeza. La diferencia van 17 segundos, 19, 20 segundos, sigue, sigue todavía corriendo, ahí está, 24 segundos, la diferencia entre los punteros y el cuarto lugar, Jonathan Brownlee. 24 segundos, la diferencia entre los primeros sitios, quedará una vuelta más, nosotros hacemos una pausa, la definición del triatlón está... se le acabó la potencia al noserandés Hayden Wild, ahora es Storms, ya decíamos, está haciendo una carrera conservadora, muy inteligente, ahí están los últimos metros, va a venir el sprint, Storms o Wild, aquí está Storms, que aprieta la quijada, los últimos metros, Storms o Milanshut, ahí está Milanshut, finalmente teniendo el cierre, sensacional el canadiense, parece que se va a llevar la medalla de oro, ya está celebrando Milanshut, Milanshut, el canadiense Milanshut, se lleva el primer lugar, Kester Storms, la medalla de plata, el noruego, sensacional competencia, y finalmente se desfondó en los últimos metros, Hayden Wild, de Nueva Zelanda, en el tercer lugar, aquí está, la atención sobre Milanshut, que llega agotado, que es sprint, en los últimos 50 metros, finalmente logra superar, a Kester Storms, para llevarse la victoria, ya están los tres, y vamos a ver en el cuarto lugar, otro de Noruega, Hayden, Gustav Hayden, Noruega, cuarto lugar, y el subcampeón olímpico, Jonathan Browley, se queda, en la quinta posición, ahí están los cinco primeros, dos de Noruega, en el sexto lugar, entra Silva, de Portugal, ahí está, quinto lugar, sexto lugar, y Bishak, el competidor, de Hungría, se queda, con la séptima posición, ahí está, que gran cierre, tuvo Milanshut, aquí están, ya, el octavo lugar, va a ser para Francia, Lecoq, apretando, en los últimos metros, Lecoq, volteando, el sudafricano, el sudafricano, Schumann, el alemán, también, que por un momento, ocupó, el liderato, del chiquilismo, Schomburg, ocupa, la posición, número 10, Bishwild, que era el gran favorito, finalmente, queda, en la posición, número 11, a un minuto, y 11 segundos, de diferencia, Bishwild, el australiano, siguen entrando, aquí está el austriaco, Kambal, Sajib, y ahí viene, parece ser que entra, el mexicano, sí, Crisanto Grajales, qué gran competencia, parecía, que quedaba, muy retrasado, lugar 14, para, Crisanto Grajales, por lo pronto, vamos a hacer una, pausa,